¡Suscríbete! ¡Juega bien Chile! ¡A Chile no decide este resultado! ¡Está ganando Alemania! ¡Vamos al empate! ¡Vamos equipo! ¡Ale empate! ¡Venamos Chile! ¡Vamos equipo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Aquí viene Kool! ¡Dónde es Kool! ¡Dónde es Kool! ¡Dónde es Kool! ¡Dónde es Kool! ¡Moscoso! ¡Gustavo Moscoso! ¡Moscoso de Iquique! ¡De la Tierra de Campeones! ¡Lo deja Chile en el Mundial! ¡Cuando nadie creía! ¡Cuando se estaba hundiendo el barco! ¡Cuando Chile se estaba quedando fuera! ¡Aparece Moscoso! ¡No pudo llegar el arquero alemán! ¡La pelota va a estar en la red! ¡Nos emocionamos todos! ¡Nos ponemos de pie todos! ¡Todos los pañuelos! ¡Aparecen todas las camisetas! ¡Aparece toda la sangre toda! ¡Aparece el blanco de la cordillera! ¡El rojo de la sangre laucana! ¡El azul del mar! ¡Chile se está instalando en el Mundial! ¡Chile le está ganando a los alemanes! ¡A los grandes! ¡A los poderosos! ¡Chile puso lo que hay que poner! ¡Y Chile es Mundial! ¡Estamos aquí! ¡Y aquí nos vamos a quedar! ¡Nos quedamos en el Mundial! ¡Para llegar hasta arriba! ¡Hasta donde llegan los grandes! ¡Les hemos ganado un poderoso! ¡A un grande! ¡Tierra del Civo! ¡Esperable! ¡Vamos! 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 Gracias.